Hola amigos, los saluda Ana Alvarado Listic Fabled. La hondureña Ana Alvarado, conocida en las redes sociales como Listic Fabled, ha sido una joven extrovertida que poco a poco ha ganado gran popularidad en diversos sectores de la sociedad a través de las redes sociales por su forma creativa de hacer videos de comedia y entretenimiento, mostrando a la comunidad internacional que para la creatividad y el talento no existen límites. Durante su gira por San Pedro Sula, compartió con las cámaras y micrófonos de Villa Visión y su programa Ritmo Digital, sobre sus nuevos proyectos en los cuales ya está teniendo éxito. Sí, hola, muchísimas gracias por la invitación, pues estamos muy felices de estar promoviendo un nuevo tema junto a André, el protagonista, Able Direct también se llama Escondidas, así que espero lo empiecen a escuchar en todas las plataformas, también tenemos un video oficial ya en YouTube y bueno, hemos recibido mucho apoyo, ya tiene sus 33 mil vistas, así que esperamos siga creciendo y en una semana podamos llegar a las 100 mil, nadie sabe. Ana Alvarado manifiesta que la idea de incursionar en la música nace con el objetivo de realizar colaboraciones artísticas con compatriotas hondureños para poder resaltar el talento catracho a través de sus seguidores. Pues ya he hecho dos canciones antes, otros proyectos y pues esta vez nos unimos con Andro que es un talento joven muy, muy bueno en lo que hace, entonces surgió la oportunidad de hacer esta canción, un trap y pues fue una mezcla así de algo espontáneo y a la misma vez pues algo que teníamos en mente, siempre nos gusta pues colaborar con otras personas y sobre todo si podemos ayudarlo a él, a ver también con la exposición ya que pues gracias a Dios tengo una cantidad de gente que me sigue, así que para que conozca que hay mucho talento catracho aquí en Honduras, hecho en casa y pues nada, ha sido un éxito, la verdad que todo el mundo que lo ha escuchado le ha encantado. Sobre su faceta en redes sociales manifiesta que continúa trabajando en más proyectos de agrado para sus seguidores, entre ellos su serie Las Cardachas emitida por Facebook. Pues siempre seguimos trabajando duro, tenemos una serie ahorita en Facebook Watch que es Las Cardachas, ese es como el proyecto principal que tengo ahora, pero siempre subiendo contenido en redes digitales, en Instagram, Facebook, la comedia, en YouTube también, entonces tenemos bastante trabajo todos los días, pero bueno es algo que disfrutamos y a la gente le gusta también. Listig Fables no descarta la posibilidad de continuar produciendo música, ya que afirma que es algo que le agrada. Puede ser que empiece a hacer más proyectos más seguidos, de repente no los hago como muy a menudo y no es mi enfoque principal, pero ya mucha gente me lo ha preguntado y pues no es algo que me molesta, de verdad que me encanta todo el proceso, me encanta trabajar con gente que es muy buena en eso también, porque así aprendo yo, así que sí, no se sorprendan si sigo sacando más rolas por ahí. Finalmente, Ana Alvarado concluye enviando un mensaje positivo a la comunidad en redes sociales para que emprendan sus proyectos con dedicación. Gracias por todo el apoyo amigos, de verdad que todo lo que he logrado hasta ahora es gracias a ustedes, gracias a Diosito también y pues siempre con dedicación, cualquier cosa que usted haga en sus estudios, su trabajo, métale muchas ganas porque esta siempre es la clave del éxito, creo yo. Para Ritmo Digital, Obed Ríos, Cristian Gutiérrez.